Vive la magia de Disney en la celebración del 90 aniversario de Mickey en Nueva York con Stevens. Solo debes afiliarte a la app B.U. Stevens y por cada 60 balboas en compras en cualquier departamento, recibirás un cupón electrónico con el que participarás en la tómbola de Primer Premio, un viaje a Nueva York para 4 personas con 4 entradas a un show Disney en Broadway, un tour por la ciudad y una tarjeta de regalo Disney Store de 250 balboas. Segundo Premio, una cuenta de niños Vaneskine con 1,500 balboas. Y tercer Premio, una cuenta de niños Vaneskine con 1,000 balboas. Además, al comprar productos Disney, Marvel o Star Wars, triplicas tus cupones electrónicos de compra. Al pagar con tu tarjeta Vaneskine o Stevens Mastercard, duplicas los cupones electrónicos de la compra. Y por cada 30 Bitpoints disponibles en tu perfil, puedes canjear un cupón electrónico para participar. ¿Qué esperas para afiliarte? Sé parte de esta hermosa experiencia gracias a Disney y Stevens.